Datos curiosos de la Casa de Pilatos de Sevilla. Espectacular. El Palacio de los Adelantados o Casa de Pilatos fue construido a finales del siglo XV y principios del XVI por Pedro Enríquez de Quiñones. La Casa de Pilatos combina estilo mudéjar, gótico y renacentista italiano, y podemos ver esculturas como la pala setenía del patio principal, la diana cazadora o el busto de Marco Aurelio. Especialmente atractiva es la capilla de la flagelación. El Palacio tiene más de 150 ventanas y balcones que se abren a los patios y jardines. Estos están decorados con fuentes y estatuas. En sus estancias podemos contemplar una excelente colección de azulejos de diferentes épocas y estilos. La Casa de Pilatos actualmente es propiedad de la Casa de Medinaceli. Es el mejor palacio sevillano privado y se considera el mejor edificio nobiliario andaluz. En la Casa de Pilatos se han rodado algunas películas de Hollywood como Laurence de Arabia o 1492 La Conquista del Paraíso. La Casa de Pilatos actualmente es un granito de las escuelas de la Casa de Medinaceli. La Casa de Pilatos actualmente es un granito de las escuelas de la Casa de Medinaceli.